7. Perfectas para el almacenamiento de ropa, bolsos, mantas, caquetas. En mi caso, me sirven para guardar la ropa. Textiles que no uso en ciertos momentos o temporadas. La forma rectangular se adapta y se enderece una vez se meten los artículos. En mi caso, caben dos bolsas en los cajones, grandes, que vienen en las camas de Ikea. Hay cuatro cajones en total, dos en casa al lado, y se adaptan bien a las dimensiones, tanto de alto como de ancho. Largo. El material es bastante resistente, con texturas impermeables y protege del polvo. Muy satisfecha con la calidad. Precio. Utilidad del producto. Lo recomiendo. Número 6. Gran capacidad y ahorro de espacio. Las cajas almacenaje y ropa de gran capacidad brindan más espacio para guardar ropa, edredones, ropa de cama, muñecas y otros artículos del hogar. Dimensiones. 50 x 35 x 50 cm. Con el aumento de artículos, no solo ahorra espacio, sino que también se vuelve más ordenado, lo que hace que las personas se enamoren más del almacenamiento. Se pueden apilar varias cajas de gabinetes para colocar más artículos en el espacio vertical. A prueba de polvo, transpirable y a prueba de moho. La cajas almacenaje ropa de gran capacidad está hecha de tela no tejida compuesta de tres capas, que puede almacenar artículos de temporada, edredones de ropa, etc., y almacenar artículos en un lugar ventilado y con polvo. A prueba de agua, para que no tenga que preocuparse por estar contaminado con polvo y sentirse incómodo. Las tarjetas de indicación y las ventanas transparentes proporcionan una buena ayuda para... Número 5. ¿Quién no usa el canapé un poco de trastero? Pues bien, ya iba siendo hora de arreglar ese desaguisado. He decidido comprar estas bolsas para tener orden dentro del caos. Son resistentes y caben muchas cosas, de esta forma la ropa y mantas no cogen polvo, y puedes localizar rápidamente lo que hay en cada bolsa gracias a la ventanita de plástico. Número 4. Son perfectas para poner en el canapé debajo de la cama. Yo suelo poner una debajo de la otra, y con este tamaño tengo sitio para varias bolsas. No sé si serán muy resistentes, estas aún no las he probado. Actualizo opinión en cuanto guarde mi ropa de verano y pueda comprobar cremalleras, juntas, etc. Actualizo después de probar, efectivamente son fuertes, resistentes y de una fantástica calidad. Número 3. Encantada con ellas, me han hecho un gran servicio. Las cremalleras permiten abrir la bolsa completamente, y los laterales y la base van más reforzados que si fuera solo el plástico. Muy bien pulgar hacia arriba. Buenísima compra. Compre otras de bajísima calidad y las cremalleras venían rotas por locurlas de Volvi, y compre estas y la verdad que son fantásticas. Número 2. Me encantó el producto. Son tres bolsas que permiten guardar desde sábanas, mantas, ropa hasta peluches. El pack trae tres bolsas de almacenamiento que ocupan poquísimo espacio cuando están plegadas. Por dentro son suaves y dejan transpirar la humedad, y me encanta que trae una parte transparente para ver lo que hay dentro. Y las asas son geniales para transportarlas. Me sorprendió, guión la cantidad de cosas que se pueden guardar. Guión el hermoso color gris, y guión que traen dos cremalleras por lo que es mucho más fácil de cerrar. Número 1. Están muy bien para el precio que tienen. Con el cupón del 20% me salió el pack a 10 euros, y además ha llegado en apenas 8 horas, cosa con la que aluciné. Son un poco endebles por fuera pero para almacenar la ropa de temporada, y guardarla en el armario están muy bien. Por dentro tienen un separador para hacer dos lados de la ropa que guardas, la cual puede verse gracias a una ventanilla que tienen. También he guardado zapatos y ha resistido el peso sin problemas.